Gracias a la creencia de que no somos únicos y de que otros seres vivos inteligentes nos visitan sin que lo notemos, muchas personas amantes de esta idea y obsesionados con naves y seres extraterrestres han creado videos sorprendentes que cualquiera pensaría son reales. Pero lo cierto es que aunque parezcan auténticos y se vean impresionantes, muchos no lo son. Pero esto último no quita crédito pues estos cortos audiovisuales son dignos de ver y aunque los clasifiquemos como creaciones de otras personas, lo cierto es que nadie los ha revisado aún en busca de falsificaciones. Hoy te mostraré videos que parecieran ser sacados de alguna serie o película. Noticias Caracol La Cuja de las ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 I think he froze. I'm gonna rule it. I'm still here for the red light. No... No... I'm not completing it. It just went that way and disappeared. Now they show up again right there. What in the shit y'all!? No doubt dude, that's not where... I just happened to come out here and look over his shoulder. And saw them up there bro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Recuerda activar la campanita de notificaciones, compartir el video con tus amigos y suscribirte si te atreves a ver más material como este.